Música Hola amigos, muy buenos días, tardes o noches Bienvenidos una vez más a este su canal, YouTube Entertainment En esta ocasión, les presento la instalación completa de Debian En su versión 9.9, junto con Windows 10 Empezando con el boteo de la USB hasta la instalación de drivers necesarios para Debian Cabe destacar que esta versión no es la más reciente La más reciente es la 10.3, que también se la estaré dejando el link de descarga en la descripción del video Sin más que agregar, comencemos Para crear nuestra USB boteable Yo voy a ocupar Rufus Que ya habíamos visto en videos anteriores Si no recuerdan o no saben de que estoy hablando Pueden ir a la tarjetita que les voy a dejar por ahí Para que vean el video y lo puedan descargar Bueno Ya, como pueden ver, ya seleccionó la USB que vamos a botear Voy a seleccionar el ISO, que va a ser Debian 9.9 En este caso yo lo tengo en descargas Lo voy a abrir Voy a esperar a que haga el proceso de análisis de la imagen Por si necesita descargar algún requerimiento Y le voy a dar comenzar Todos estos pasos Ya se los Yo os lo explico en el video de Rufus Quiero que vean Todo el proceso completo Para que no haya ninguna duda Y ningún malentendido En el proceso de instalación Ya que es un poco complicado El video va a ser un poco largo Así que Pues si desean adelantarlo Les dejaré una tarjetita por aquí Para que vean el minuto donde Termino el proceso de De boteo De creación de la USB boteable Y puedan continuar viendo el video Mientras termina de hacer el proceso Les voy a hablar un poco de Debian Debian como saben O si no lo saben Pues ahorita se los digo Debian es una distribución de Linux Que es un sistema operativo libre Desarrollado por miles de voluntarios De todo el mundo Esta es la ventaja de un software libre Que cualquier desarrollador pueda agarrarlo Y modificarlo y mandarlo Para que los desarrolladores de Debian O el mismo aproveche Lo que El avance O el descubrimiento Que el hizo Nació en el año de 1993 De la mano del proyecto De Debian Con la idea de crear Un sistema operativo Usando Linux Como núcleo Ya que el proyecto De Debian Era responsable Del mantenimiento En En la actualidad Es Para darle mantenimiento A un servidor También Debian Desarrollar sistemas GNU Basados en otros núcleos Por ejemplo HURT O NUNTBSD O GNU CAFRI BSD Uno de los principales objetivos Es Separar En sus versiones Del software libre Del software no libre El modelo de desarrollo Es independiente De empresas Creado Por los propios usuarios Sin depender De ninguna manera De necesidades comerciales Debian No vende Directamente Su software Lo pone a disposición De cualquiera Que tenga internet Aunque si permite A personas O empresas Distribuir Comercialmente Este software Mientras se respete La licencia Debian GNU Diagonal Linux Que es su nombre Oficial Puede instalarse Utilizando distintos Mecanismos de instalación Como DVD CD O USB Como lo vamos a hacer Nosotros O incluso Directamente Desde la red Esto Necesitamos Un servidor Que ya tenga Instalado Debian Y una vez Instalado Utilizamos Una herramienta De Linux Que se llama Mozilla Clone 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 Mozilla Y con esto Nos permite Hacer una clonación Exacta De la máquina Que tiene instalado El sistema El proyecto Como tal Fue Fundado En el año Del 93 Por Ian Murdoch Después de haber Estudiado En la universidad De Porto Él Escribió El manifiesto De Debian Que utilizó Como base Para la creación De la distribución De Linux De Debian Dentro De este texto Los puntos Destacables Son Mantener la distribución De manera abierta Coherente al espíritu Del núcleo De Linux Y de GNU El nombre Se basa En la combinación Del nombre De entonces Su novia Ahora su esposa Deborah Y de su propio nombre Ian Formando El acrónimo Debian Pronunciado Como las sílabas Correspondientes De estos nombres En inglés Americano El proyecto Creció lentamente Al principio Y lanzó Sus primeras Versiones 0.9 En el 94 Y 95 Las primeras Portabilidades A otras Arquitecturas Fueron A comienzos Del 95 Siendo La primera Versión 1.0 De Debian Lanzada En el 96 En 1996 Bruce Perce Substituyó A Ian Murdo Como el líder Del proyecto En la Sugerencia Del desarrollo El desarrollador Ian Schuller Él Dirigió El proceso De actualización El contrato Social De Debian Y de las Puertas De software De Debian Libremente Definiendo Los puntos Fundamentales Para el desarrollo De la distribución Él También Inició La creación De la licencia De software Legal De la Organización Bruce Perce Se retiró En el 98 Antes Del lanzamiento De la primera Versión Basada En Clift Bautizada Como Debian 2.0 El proyecto Procedió A elegir A nuevos Líderes Y a hacer Dos revisiones De la versión 2.0 Cada una Incluyendo Más portabilidades A otras Arquitecturas Y más Paquetes Convenientemente Fue lanzado Durante el periodo Y la primera Portabilidad A un núcleo No basado En el núcleo De Linux Debian GNU Word Las primeras Las primeras Distribuciones De Linux Basadas En Debian Corel Linux Y la Stormix Linux De Stormix Fue lanzada En 99 Aunque estuvieron Desarrolladas No por mucho Tiempo Estas Distribuciones Eran las primeras De muchas Distribuciones Basadas En Debian A finales De los 2000 El proyecto Realizó El mayor Cambio De la estructura De los archivos Y la Organización De las versiones Reorganizando Procesos De liberación De paquetes De software En el En el nuevo Package Pool Y creando Una rama De prueba Relativamente Estable Para el Lanzamiento Siguiente En el 2001 Los desarrolladores Comenzaron A llevar A cabo La conferencia Anual Llamada DevConf Con Negociaciones Y los Talleres Para desarrolladores Y los Técnicos Usuarios Sus Características De Debian Son Las Siguientes La Disponibilidad Son Varias Arquitecturas La Versión Estable Incluye Soporte Para 12 Plataformas Para 82 Que es La De 32 Bits 64 Deck Alpha Sun Spark Arquitectura ARM ARM Emulator Power PC Intel Intenium Arquitectura MIPS Arquitectura IBM ESA Diagonal 390 Y Z Architecture La Arquitectura Motorola 84K En Amiga Atari Mac Y Varios Sistemas Embebidos BME Una Ambra Colección De Software Disponible La Actual Versión Es La 10.3 Que ya Les había Yo Comentado Que Vienen Más De 51.000 Paquetes Un Grupo De Herramientas Para Facilitar El Proceso De Instalación Y Actualización De Software APT APTUDE DPKG Synaptic Is Delect Entre Otras Todas ellas Obtienen Información De Donde Descargan El Software Desde ETC APT Source List Que Es Una Ruta Para Agregar Repositorios Que Contienen Pues Información Y Se Jala Desde Una Base De Datos Externa Su Compromiso Con Los Principios Y Valores Involucrados En El Movimiento Del Software Libre No Tiene Marcado Ningún Entorno Gráfico Es En Especial Pudiéndose Instalar Puede Manejarse Sin Ningún Entorno Gráfico Es Decir No Es Necesario Instalar Ninguno O Instalar Genome KD Mate X Face LXD Entre Otros Los nombres De las versiones De Debian Son tomadas De la película De Toy Story Hasta la fecha Ha habido 12 versiones Estables Con sus respectivas Versiones Siendo actual La 10 Que es Booster Con su publicación Stretch Pasó a ser La versión Estable Antigua Que es La 9 Y La actual Versión De pruebas Testing Como así Le llaman Se denomina Bullseye El desarrollo Día a día Tiene lugar En la versión Inestable Rama Que aparece Codificada De forma Permanente Con el nombre Seed Los nombres De las versiones Desde la 1.1 Empezó Con Boost La 1.2 Rex 1.3 Boo 2.0 Hemp 2.1 Slim 2.2 Potato 3.2 Goody 3.1 Search 4.0 8 5.0 Lini 6.0 Squeeze 7.0 Weezy 8.0 Jay-Z 9.0 Stretch Y 10 Booster Las 12 Y la 11 Son Las inestables Y sus nombres Son Boost Boostless Y Book & Work Respectivamente Los paquetes De software En desarrollo Son subidos A unas ramas Llamadas Inestables Y Experimentales Normalmente Los paquetes De software Son subidos A Inestable Por las versiones Lanzadas Estables Por el desarrollador Original De la aplicación Pero con el Empaquetado Y otras Modificaciones Específicas De Debian Introducidas Por los Desarrolladores El software Es Inestable O no se Encuentra Listo Para la Rama De Inestables Que se Pone Típicamente En La Rama De Experimental Bueno Con esta breve Explicación Espero que quede Claro Que es Linux Que es Debian Y de donde Viene Debian Cuáles son Sus arquitecturas Cuáles son Las ventajas De tener Un software Libre Y el Por qué La mayoría De los Programadores Y Desarrolladores De Tanto De software Como Administradores De red De servidores Ocupan El sistema Linux Y Una de sus Distribuciones Que es Debian Seguiremos Esperando Un momento Mientras Termina El copiado De archivos A la USB Desde la ISO Una vez Una vez más Les recuerdo Si no saben Cómo utilizar Rufus Si no lo tienen Todavía En la descripción De este video Les voy a dejar El link Del video De Rufus Para que Desde ahí Lo descarguen También Les voy a dejar El link Para que Descarguen La ISO De Debian La 10.0 Y la que Estoy utilizando Yo Que es la 9.9 También Les dejaré Un pequeño Documento Donde Se explica Y Se Realizan Varias Prácticas Para que Ustedes Practiquen En Debian Estas Prácticas También Las vamos A hacer Poco A poco Conforme Vaya Pasando El tiempo Y Las voy A ir Subiendo A este Canal Por si Quedó Alguna Duda Por si No le Entendieron Al documento Pero Creo Que el documento Está Bien Explicado Entonces No van A tener Ningún Problem Esta práctica Se está Realizando En una Laptop Lenovo IdeaPad L430 Por si Alguno Tiene Una Computadora Igual O Apenas Compró Su Laptop Este tutorial Le va a servir Ya que Los mismos Problemas Que tenga Yo Probablemente Los tenga Ustedes También Al ¡Gracias! 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 Un poco de buena música es lo que esperamos Pues ya terminó esto Muy bien, ya tenemos nuestra USB Boteable Como podemos observar Aquí está Todo lo que necesita Todas las carpetas Para que la USB pueda correr Adecuadamente Ya están aquí Ahora nos vamos a pasar Al teléfono Voy a tener que grabar con el teléfono Porque como les comento Esto es una instalación Directo de raíz En la máquina Entonces Voy a tener que reiniciar claramente Antes de empezar Cabe mencionar que Esta, lo repito Es una Lenovo Ya entonces Las Lenovo Tienen un botón especial Para esto El proceso es muy sencillo Lo que vamos a hacer Primero vamos a entrar Hay dos formas para Botear una máquina La primera es entrar a la BIOS Y configurar los medios Y configurar los medios de boteo Cómo va a iniciar la máquina Que va a iniciar Reconociendo primero Y la segunda Es iniciar en el menú de boteo ¿Sí? Es un pequeño menú Donde nos dice Donde quieres entrar Si quieres entrar a la BIOS Si quieres entrar al menú Si quieres Hacer uso De recovery Y otras cuantas herramientas Yo lo voy a hacer De las dos maneras Para que Bueno Les voy a mostrar Cómo se hace De las dos maneras Para que Aprendan ustedes En su caso Hay varias Bueno Si no tienen una Lenovo Las teclas Para Hacer Para entrar a la BIOS Puede ser Escape F10 F11 O F12 Si cualquiera de estas Cuatro teclas O F9 Les puede Funcionar Para entrar a la BIOS Si su Máquina Tiene Un botón Especial Para entrar a la BIOS Úsenlo Porque De otra manera Pues no van a poder Entrar Para Esto Yo voy a utilizar Un clip Pueden utilizar En caso De las de Lenovo O de su máquina Que tenga Algún botón Especial Pueden utilizar Un clip La llave De algún Un celular Que traiga Llave Para Sacar la SIM Un La Aguja Una aguja De la cola La parte posterior La cola De una aguja O Este Un arete Bueno Yo voy a reiniciar La máquina Voy a detener El video Vale Y aquí estamos En el celular Voy a detener Aquí La grabación Voy a cerrar Esto Y voy a Apagar Voy a proceder A apagar La máquina Muy bien Ya se Estaba Apagando Bien Bien Gracias. Ok, ya se apagó por completo de máquina. Voy a esperar 10 segundos para volver a iniciarla y con el botón del arranque de la BIOS. Muy bien, una vez transcurrido los 10 segundos, voy a proceder a pinchar el botón del arranque de la BIOS. En mi caso está del lado derecho. Muy bien, como podemos observar, ya se prendió ahí el foco de encendido. Y mi máquina, este es el menú que les comenté hace un momento. Nos da la opción de iniciar normalmente, entrar a la BIOS, al menú de boteo y iniciar el sistema de recovery. Yo voy a iniciar en la BIOS ahorita. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace en el menú de boteo. El menú de boteo es mucho más sencillo. Le vamos a dar Enter. Y aquí ya apareció la BIOS. Como podemos observar, no les mentí, aquí está. Es una Lenovo IdeaPad L340. Y aquí están las especificaciones de mi PC. Y nosotros nos vamos a ir a esta parte que dice BOT. Con las flechas de navegación, vamos a movernos. Aquí abajo nos da las instrucciones cómo podemos navegar en la BIOS. Es importante que las leamos para saber cómo nos vamos a mover. Le llegamos aquí a donde dice BOT. A ustedes, si nunca lo han hecho, van a tener esto activado. Lo van a tener en UEFI, más o menos de esta manera. Lo que tienen que hacer es dar Enter y activar Lazy Support. Y se les va a activar o desplegar un menú como este. Lo único que tenemos que hacer es bajar con las flechas. Si están ocupando una USB, pues van a hacer lo mismo que yo. Van a ir hasta aquí abajo donde dice USB CD. Y van a llevarlo hasta arriba con F6. Van a pasar aquí donde dice USB HDD, también hasta arriba. Bueno, en la segunda posición. Como pueden observar ahí. Y vamos a desplazar el último dispositivo USB en la tercera posición con F6. Tiene que quedar de esta manera. Si ustedes están utilizando un CD, aquí también les tiene que aparecer. Aquí está. Este o a ustedes les va a salir, no sé, diferente. Tiene que decir CD a fuerza o DVD. Una vez que ya hayamos ordenado nuestros dispositivos, como queremos que arranquen. Nos vamos a ir a la pestaña de Exit. Y le vamos a decir que salve, que guarde y que salve las configuraciones. Nos va a aparecer esta ventanita. Que nos dice que es la confirmación de configuración. Dice que si queremos salvar la configuración y salir, nosotros le vamos a dar que sí. Antes de salir, es muy importante que la USB ya esté conectada en el dispositivo. Pero como yo les voy a enseñar el segundo método, pues le voy a dar que no. Y me va a sacar, me va a sacar, me mandó otra alerta que dice que si de verdad deseo salir. Digo que sí. Y me mandó al menú de inicio, al group. Yo voy a apagar una vez más mi máquina. Con el famoso botonazo. Y vamos a volver a iniciar. Voy a volver a iniciar la máquina con el botón de inicio de la BIOS. Déjenme lo encuentro. Ok, ya se encendió una vez más mi máquina. Ahora vamos a esperar a que aparezca otra vez el mismo menú de hace rato. Vamos a irnos aquí donde dice menú bot. Antes de abrir esto, nuestra USB ya tiene que estar insertada en la máquina. Para que la reconozca, le vamos a dar enter. Y aquí nos va a aparecer un pequeño menú. Donde nos dice cómo queremos iniciar la máquina. Yo le voy a dar ahí donde dice USB HDD. Y el nombre de mi USB es una Adata USB Flash Drive. Ok, aquí ya nos apareció el menú de instalación. Le vamos a dar en Graphic Install. Muy bien, va a empezar la instalación de nuestro sistema operativo. Ya aquí nos apareció el asistente de instalación como lo conocemos en Windows. Es casi el mismo proceso. Yo voy a buscar el español, obviamente. Por aquí tiene que estar. Aquí está el español. Español México, porque yo soy de México, obviamente. La distribución del teclado, ¿qué distribución queremos usar? La mía es latinoamericano. Como pueden ver, son pasos muy sencillos. No hay tanta dificultad. Aquí ya están analizando partes de la USB. Bueno, del DVD o CD que está instalado en la USB. Es un poco tardado. También depende mucho de su conexión a internet. Yo, por ejemplo, estoy conectado directamente con el cable Ethernet. Entonces, pues es un poquito más rápido. Ok, ya está configurando la interfaz de internet. Como podemos observar, solo me detectó una interfaz, que es la de Ethernet. Bueno, aquí ya vamos a configurar la red. Dice, por favor, introduzca el nombre de la máquina. El nombre de esta máquina es una sola palabra que identificará el sistema en red. Consulte al administrador de red si no sabe qué nombre debería tener. Si esta configuración de red doméstica puede inventarse este nombre. Bueno, pues creo que yo le voy a dejar así, Debian. No me parece muy importante, pero si ustedes quieren, pues le pueden cambiar, no sé, Pedrito, Juan. Lo que ustedes deseen ponerle a su máquina. Muy bien, le voy a dar en continuar. Y ahora me sale el nombre de dominio. Yo no tengo ningún dominio. Si ustedes tienen algún dominio, pues ponganle el nombre ahí de su dominio. Yo como no tengo, le voy a dar enter, porque pues en automático se coloca en continuar. Entonces, al darle enter, ustedes están diciendo que continúe. Muy bien, ahora tenemos las contraseñas y los usuarios. Esto es muy importante de Debian. Debian no nos deja crear una cuenta si no tiene un superusuario y si no tiene una clave. Esto es muy seguro y muy confiable para los administradores, ya que a fuerza necesitamos clave para entrar a la máquina. Lo más recomendable es que sea una contraseña robusta. Que quiere decir que tenga más de seis dígitos, que contenga por lo menos una letra mayúscula y un signo y un número entre el uno, entre el cero y el nueve. Bien, yo voy a ponerla, mi contraseña. La voy a repetir abajo. Y le voy a dar enter. Aquí nos pide un nombre. Le vamos a poner... No, creo que le voy a poner uno más fácil. Le voy a poner el mío. Para que no se me olvide al momento de iniciar sesión. Aquí nos pide la contraseña del usuario normal del que le acabamos de poner nombre. Por fines prácticos, yo voy a poner la misma. Como la voy a estar ocupando para prácticas y eso, no les voy a poner uno, dos, tres, cuatro. No es recomendable. Si tú la vas a utilizar para prácticas personales y no va a salir tu sistema al exterior, ni estás seguro de que no va a tener ninguna amenaza externa, pues puedes ponerle una contraseña sencilla. Pero yo te recomiendo que no pongas uno, dos, tres, cuatro o algo por el estilo. En este caso, pues es central, porque soy de México. Dependiendo de ustedes la zona donde vivan, pues van a elegir qué sección o de qué zona horaria van a querer que agarre su sistema. En mi caso, pues es central. Muy bien, aquí viene lo interesante. Como les había mencionado anteriormente, el sistema Debian lo voy a instalar junto con Windows 10. Windows 10, pues ya lo tengo instalado, como pueden ver. En este caso, le voy a dar en manual para poder elegir dónde lo quiero instalar. Muy bien, aquí tenemos varias particiones. Yo, como se dieron cuenta, yo ya tenía un sistema operativo instalado. Entonces, lo voy a instalar en la misma partición donde tenía ese sistema. Lo voy a hacer desde... como si no tuviese tenido la partición creada. Como pueden ver, ahí me aparece 97.5 GB de espacio libre. Lo que yo voy a hacer, va a ser seleccionar el espacio libre. Aquí me aparece crear una partición nueva. Esto les va a aparecer a todos. Si no tienen una partición creada y quieren crearla, le van a dar en el espacio libre que tengan ustedes. O en su disco duro completo. Y van a crear una nueva partición. En mi caso, yo le voy a dedicar 97 GB. Le voy a dar en crear una partición nueva. El tamaño de la partición. Y para qué va a ser. Aquí, yo les recomiendo que dejen predeterminado como este sistema de ficheros X4. Aquí, que la formate, obviamente. Y aquí van a elegir sistema de fichero raíz. Aquí es donde se va a instalar todo el sistema operativo. Y esta partición se va a subdividir en estas particiones que vemos aquí. Pero nosotros, como somos novatos, pues le vamos a dar en fichero raíz y que el sistema haga el partición automáticamente. Muy bien. Hemos terminado con la definición de la partición. Y también tenemos que crear un área de intercambio. Lo recomendable es que cuando tú crees un área de intercambio, si tu máquina es de 16 GB en adelante, ya no necesitas crearla. Pero si tienes 8 o 4, lo recomendable es que la partición de intercambio sea el doble. El doble de tu memoria RAM. ¿Esto para qué es? Bueno, Debian o Linux. Linux te obliga a crear un área de intercambio que funja como memoria RAM. ¿Qué quiere decir? Que si en dado caso tu máquina no se alenta porque tiene poca memoria, o algún proceso no lo soporta, esta área de intercambio nos va a ayudar a que sea más rápida la máquina. La máquina es una memoria RAM virtual. Claro, no sirve o no es equivalente a una memoria física. No hay que confundirnos. Ni creer que porque tenemos 16 GB de RAM virtual y 8 físicas, o tenemos 4 físicas y le pusimos 8 en la virtual, podemos crear procesos pesados, ya que si hacemos esto va a tronar nuestro sistema. Bueno, una vez que hemos creado la partición, voy a borrar la partición para que vean el proceso. Aquí está, 16 GB de espacio libre. Le voy a dar Enter. Crear una partición nueva. El tamaño de la partición. Y aquí donde dice cómo utilizar, la vamos a dar hasta abajo como área de intercambio. Y así como está, la vamos a dejar. Le vamos a dar, se ha terminado de definir la partición, le vamos a dar Enter. Y ya tenemos creada nuestra área de intercambio y donde se va a instalar el sistema operativo. Como podemos ver, aquí nos da los números de las particiones, es 5 y 6. Vamos a finalizar. Y aquí nos vamos a dar cuenta. Aquí nos dice que se van a cambiar los datos de las siguientes particiones, que fue la 5 y la 6. Si en caso dado que nosotros veamos un número diferente, le tenemos que dar que no y volver a hacer el proceso. Tengan cuidado con no volar el sistema operativo Windows o el que tengan de raíz. Si ustedes desean pasarse de una vez a Debian o a Linux, les recomiendo que hagan el respaldo de sus documentos importantes. Si no tienen nada que perder en el sistema, pues vuélrenlo así sin más. Pero si no, yo les recomiendo que hagan un respaldo de sus documentos. nos dice que si deseamos escribir los cambios en los discos, pues obviamente que sí. Y una vez que le damos que sí, empieza a formatear las particiones y a crear las diferentes subparticiones que ya les había comentado. Les recomiendo también que hagan boteable una USB 3.0 para que no sea tan tardado. En mi caso yo tengo una 2.5 2.5 me parece o 2.0, no recuerdo. Es por eso que se va a tardar un poco más. Pero no es mucho. Por eso les recomiendo que sea una 3.0 o una 3.1 para que el desempaquetado y el traspaso de paquetes de la USB al disco duro de la máquina sea más rápido. Muy bien. Ya acabo de instalar lo que tiene la USB. Ahora nos dice que si queremos utilizar una réplica de red para completar los paquetes que no se instalaron o que faltan. A pesar de que nosotros estamos usando una USB amplia hay algunos paquetes que pueden faltar. Entonces, por eso les recomiendo que tengan conexión a internet. Yo le voy a dar que sí. Yo les recomiendo que sea de Estados Unidos, España o de Rusia de donde vayan a descargar estos repositorios. Entonces, yo voy a buscar Unit States supongo. ¿Dónde está? Aquí está, Estados Unidos. vamos a elegir el primero. Continuar y va a empezar a hacer la réplica configurando y descargando los ficheros que necesite. y descargando y descargando vamos a elegir Y descargando Y descargando Ok, aquí ya terminó. Nos dice... Que si queremos enviar estadísticas a los desarrolladores para que ellos sepan qué es lo que usamos más. Y así ayudemos a un buen desarrollo. Yo le voy a dar que no. Y va a seguir ejecutando el instalador. Ahora pasamos a la instalación de entornos gráficos. Si nosotros no queremos instalar un escritorio, podemos no hacerlo. Yo en mi caso sí lo voy a hacer. Yo voy a elegir Genome. Puedes elegir todo si es que lo deseas. Se va a tardar en la instalación porque tienen que instalar todos los recursos que necesita cada escritorio. Genome es... O Genome es el escritorio básico de... De Debian. Puedes escoger cualquiera de estos. No importa en realidad cual sea. Yo voy a elegir Genome. Genome. Más adelante si quieres puedes instalar otro. Pero por ahora yo voy a quedar con ese. Va a seguir haciendo la descarga. Ahora va a estar descargando los ficheros necesarios y los complementos para el escritorio mismo. En la velocidad de esto ya depende mucho de tu conexión a internet. Ahora está instalando el group. ¿Qué es el group? Pues es el menú que nosotros vimos hace un momento cuando hicimos la primera prueba de la BIOS. Ese menú donde nos dice que sistema queremos iniciar. Eso es el group. Este es prácticamente el último paso. En lo que es la instalación del sistema operativo para que ya arranque normalmente la máquina sin necesidad del pendrive. La USB. Nos dice que podemos arrancar el sistema operativo normalmente y nos aseguramos de extraer el medio de instalación. Yo voy a quitar mi USB y como podemos observar aquí. Le voy a enfocar. Le voy a dar en continuar. Va finalizando la instalación. Desmontando lo que tenga que desmontar. Y va a iniciar mi máquina normalmente. Esperaremos unos cuantos minutos. Ya encendió. Y aquí tenemos el group. Este es el group. Nos dice que tenemos. Que nos permite elegir con qué sistema podemos o queremos iniciar el disco duro. Con qué sistema queremos arrancarlo. Yo lo voy a arrancar con Debian para proceder a la configuración. Muy bien. Este es el menú de inicio por así decirlo. Es muy muy sencillo prácticamente. Nos da el día, la hora. Aquí del lado izquierdo superior. Tenemos unos iconos. La red. El volumen. Aquí, por ejemplo, yo ahorita tengo los audífonos conectados. El brillo de la pantalla. Sí. La pila que está recargando. Y el botón para reiniciar o apagar el dispositivo. Mi usuario. Aquí voy a poner la contraseña. No perderemos unos cuantos segundos. Aquí cargue todo el sistema operativo. Una vez que cargue la pantalla. Voy a detener el video para proceder a grabar en la PC. Como podemos observar, ya cargó el escritorio. Este es nuestro escritorio. No tiene nada. Sí. Aquí en actividades podemos observar que tenemos todas las aplicaciones que se instalaran. Esperar unos cuantos minutos. Aquí están todos los programas que se instalaran ahorita con la instalación del sistema. Y ahorita nos vemos. Hola. Bienvenidos a Debian 9.0. Ya reiniciamos la PC. Pero me encontré con un detalle. No tengo conexión inalámbrica. Si entramos en la configuración de la red. Después de eso está la configuración de la red cableada. Entramos. Y bueno, si le damos en el más. Nos dice que si queremos agregar una proxy. Pero pues nosotros no queremos agregar eso. Si le damos en añadir perfil. Este. Pues nos da la configuración. Pero de una red cableada. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a actividades. Y vamos a escribir. Este. Terminal. Vamos a escribir terminal. Ahí está. Y vamos a escribir su. Su es una instrucción de Linux. Para entrar con permisos de superusuario. El superusuario es como ejecutar. Los permisos de administrador en Windows. Es que cuando queremos ejecutar algún programa. Pues le damos clic. Este. Derecho. Ejecutar como administrador. Le ponemos su. Ponemos la contraseña. Y nos va a aparecer. Una línea que dice root. Arroba Debian. Que es el nombre de la máquina. Y el usuario donde estamos. En este momento. Ponemos la siguiente línea. LSP-CI. Para ver todos los controladores. Que necesitemos. Para que funcione nuestra máquina. Adecuadamente. Todas estas líneas. Se las voy a dejar en la descripción del video. Con su descripción. Para que puedan hacerlo con calma. No se preocupen. Nosotros necesitamos. En este momento. La red inalámbrica. Que es Network Controller. Que es. Su nombre completo. Sería. Realtech. Semiconductor. Co. Ltd. Punto. Device. 821. Vamos a copiar. Lo que. Está hasta el último. Que dice. Device. 821. Y vamos a abrir. El navegador. Vamos a pegarlo. En la barra de búsqueda. Para poder. Hacer una búsqueda más profunda. Google aquí nos da. El nombre de. Completo del controlador. Es un. Realtech. RLT. 8821. CE. Entonces. Lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a. A buscarlo con ese nombre. Para poder. Ah perdón. Cerrar el navegador. Es. Limpiamos nuestra consola. Con el comando clear. Y. Abrimos. Otra vez el navegador. Porque. Bueno. Yo lo cerré. Ustedes no lo cierren. Porque lo vamos a ocupar. Lo vamos a estar ocupando. Este. En este. Transcurso del. Del tutorial. Voy a volver a abrirlo. Y vamos a poner. Eh. Como. Aquí está. Como instalar. El driver. 8821. CE. En Ubuntu. ¿Por qué en Ubuntu? Porque. Que hay que recordar. Que Debian. Viene de Ubuntu. A pesar de que. Pues. Eh. Viene de Linux. Linux es la raíz. Entonces. Este. Pues. De Linux se desprenden muchos. Debian. Eh. Se desprende de Ubuntu. Que Ubuntu se desprende de Linux. Aquí encontré. Un repositorio de GitHub. Eh. Yo les recomiendo que busquen. El controlador. En estos. Repositorios. En esta. Eh. Si. En este repositorio de. De GitHub. Yo les voy a dejar el link. También de aquí. Tenemos. Eh. Muchísimos. Eh. Recursos. En GitHub. Hay que recordar. También. Que todo el. Toda la máquina. Que tenga. Eh. Compatibilidad. Con mi controlador. El. RL. RTL. 8821. CE. Puede hacer. Lo mismo. Que yo voy a hacer ahorita. Eh. El link de. Este repositorio. Se los voy a dejar en la descripción del video. Entonces. Este. Vamos a hacer. Lo siguiente. Vamos a. Perdón. Estamos. No. Cerro otra vez. El navegador. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? No. Este no es. No. Este no es. Es el de GitHub. Está. Aquí. Sí. Aquí está. Eh. Nosotros. Tenemos. Muchísimos. Eh. Usos. Para este controlador. Tenemos para. Debian. Ubuntu. Arch Linux. Ento Linux. Eh. Para remover el controlador. Para actualizarlo. Y demás. Nosotros. Vamos a ocupar. Eh. Las instrucciones. Que vienen en Ubuntu. Y Debian. Entonces. Vamos a copiar la siguiente línea. Control C. Y vamos a ir a la terminal. Vamos a presionar. Control Shift V. Para. Pegar. Vamos a dar Enter. Eh. A mí me parece que ya está instalado. Voy a copiar la siguiente línea. Pegar. Enter. Y. Ya está. Me dijo que ya está hecho. Que no hubo ningún problema. Y. Vamos a limpiar. Eh. La consola. Con Clear. Y vamos a clonar. El repositorio. Eh. Podemos clonar. El repositorio. O podemos. Eh. Descargarlo. De. Desde. La parte de arriba. El botón verde. Que vimos anteriormente. Este. Podemos descargar. El repositorio. Y hacer el mismo proceso. Que se va a hacer. Ahorita. Cuando. Después de que. Lo. Lo clone. Vamos a hacer el mismo proceso. Si lo descargamos. Eh. En el botón. Verde. Que está en la parte. De arriba. Procedemos a hacer. La clonación. Vuelvo. Y les repito. Estas líneas. Eh. Se las voy a dejar. En la descripción del video. Para que no haya ningún. Ningún detalle. Eh. Bien. Ya está. Clonando. Este. Ya terminó la clonación. Ahora. Lo que vamos a hacer. Va a ser un. LS. Para ver. Que esté ahí. Nuestro. Nuestro. Nuestra carpeta. Que acabamos de clonar. Nuestro repositorio. Vamos a entrar al repositorio. Con cd. Espacio. RT. Y con tab. Vamos a completar la línea. Para no escribir todo completo. Damos un enter. Y. Eh. Estamos dentro de la carpeta. Vamos a darle permisos de ejecución. A la siguiente. A los siguientes archivos. Con el comando. CHMOD. Más X. Que es. El execute. Y. El. El. El archivo. Se llama. DKMS install. SH. Y. El otro. Es. DKMS remove. Eh. Damos enter. Ya le dimos permisos de ejecución. Ahora. Vamos a ejecutar. El install. Para que nosotros podamos. Eh. Tener. Instalar. El. Controlador. RTL 8821. Que es. Eh. Nuestro controlador. De. Wi-Fi. Muy bien. Eh. Ya. Lo está ejecutando. Como pueden ver. Es bastante sencillo. Lo complicado de este proceso. Es encontrar. Eh. Como tal. El controlador. Para poder instalarlo. Entonces esperamos unos cuantos segundos. En lo que. Este. Se instala. Podemos ver el proceso. Que está haciendo. Está construyendo los módulos. Y. Eh. Limpiando el área de. De ejecución. De armado. Esperaremos unos segundos. En lo que termina. La instalación. De ejecución. 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 Bueno como vemos ya terminó la instalación Se finalizó correctamente No hubo ningún error Y procederemos a reiniciar la máquina Como podemos ver nos dice que finalizó correctamente Que se instaló TKMS Y bueno procederé a pausar el video Y a reiniciar la máquina Bueno ya estamos aquí de nuevo Ya reiniciamos la máquina Vamos a ver si funcionó lo que hicimos Vamos a irnos a... Ah pues miren si si funcionó Y aquí tenemos la conexión inalámbrica Voy a conectarme a mi red local Vamos a proceder a poner la contraseña Vamos a ponerla correctamente Ok, vamos a darle en conectar Y vamos a esperar a que este... Pues haga el proceso de conexión Reconozca la... La red y demás Como podemos ver ya tenemos ahí las dos interfaces Vamos a desconectar la red física Porque ya no la vamos a necesitar Algo pasó, vamos a volver a conectarnos Ok, ya tenemos red Wi-Fi Vamos a verificar Que en verdad tengamos acceso a internet Vamos a abrir el navegador Espera un momento Ok, ya abrió Vamos a buscar... Vamos a entrar a nuestro canal de YouTube Vale, si tenemos conexión a internet Como podemos ver Vamos a acceder Vamos a loguearnos Aquí con nuestro correo Larguísimo Por cierto Vamos a poner la contraseña Vamos a guardarla para que no tengamos ningún detalle Vamos a dar los permisos necesarios Como es la primera vez que iniciamos sesión en Debian Pues nos pide permisos Y pues ya aquí tenemos... Son las 5 de la tarde En punto Ya tenemos aquí nuestro canal Vamos a ir a YouTube Studio Para ver nuestras estadísticas y demás Y bueno, aquí estamos ya en nuestro canal Nuestros videos Que hemos subido Les recomiendo Les agradecería mucho Que se pasaran a ver uno de nuestros videos Que tenemos ya aquí en nuestro canal Que le den like Que le den compartir Si les gustó el contenido de este video Este tutorial Bastante largo Eh... Denle like Algún comentario Alguna sugerencia Háganmelo saber en los comentarios Eso es todo por hoy Más adelante Seguiremos con Debian Y hasta la próxima ¡Gordaays mon programa! Gracias.